Chichigalpa Es mi tierra, mi bella ciudad, rinconcito de mi Nicaragua Con el alma yo te vengo a cantar, Chichigalpa, tierra de cañón Es orgullo de mi gran nación, sus paisajes la visten de gloria Y su gran bello volcán San Cristobal Así es Chichigalpa, mi bella ciudad Vivan mis patrón, vigen de cáncer, y el martir San Blas Así es Chichigalpa, mi tierra natal Qué linda es mujer, hermosa y bonita, que saben amar Chichigalpa, tierra de cañón Es mi orgullo de mi gran nación, es la tierra de cañaverales Es la tierra de azucar y cruz Es mi linda ciudad Chichigalpa Y por eso le vengo a cantar, rinconcito de mi Nicaragua Así es Chichigalpa, mi bella ciudad Así es Chichigalpa, mi bella ciudad Qué linda es mujer, hermosa y bonita, que saben amar Sí señor Sí señor